Te enseño a hacer estas galletas deliciosas estilo besteliciosas, americanas, que se te van a derretir en la boca de lo delicioso y chonky deliciosas que están. Te voy a decir cómo hacerlas a nueve pesitos mexicanos, así que vamos a ver. Pero antes recuerda suscribirte al canal que es completamente gratis y soy la Chef Daniel San y vamos a empezar. Pues ahora sí, arrancamos y como les decía, vamos a empezar con todo con la temporada navideña. Y algo muy importante es que las galletas, lo padrísimo de esto es que puedes hacerlas desde un mes hasta tres meses de anticipación o seis meses y congelas la masa y luego las horneas. Yo siempre recomiendo que lo hagas de esa manera pues para que sepan como recién horneaditas. Pero bueno, ahora sí, sin más, les voy a pasar esta receta súper secreta porque lleva unos tips muy buenos que estoy segura que te van a encantar y vamos con la primera parte de los ingredientes. Vamos a hacer. Vamos a poner nuestro primer ingrediente que son 250 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, o sea suavecita. Vamos a agregar dos tipos de azúcares que son 100 gramos de azúcar refinada y 100 gramos de azúcar más cavado que es esta azúcar cafecita. Batimos. Y una vez que ya se cremaron estos ingredientes de azúcar y mantequilla, vamos para el huevo. Vamos a agregar dos huevos enteros. Batimos nuevamente. Oigan, me faltó la esencia de vainilla, así que vamos a agregar una cucharadita de esencia de vainilla. Vamos a parar de raspar toda la mantequilla que se quedan los laterales. Vamos a la parte de la mezcla de los secos y esto es muy importante porque aquí es donde va el tip secreto pastelero. Vénganse. Vamos a tener 400 gramos de harina de trigo, harina simple. El secreto es que están que vamos a agregar una cucharadita de maicena o fécula de maíz. Y la fécula de maíz lo que va a hacer es que la galleta tenga esa consistencia como más suavecita cuando la metas, por ejemplo, aquí al microondas unos 10 segunditos. Ya ves que como que eso lo anuncian mucho en las galleterías americanas, como que oye, mete 8 segunditos o 10 segundos al micro para que se suavice. Entonces, literal, esto es lo que vamos a estar haciendo y va a quedar bien deliciosa la galletita. La verdad es que la maicena ayuda mucho a eso y también si te la comes sin meter al microondas, da un efecto también como muy rico. Hay que cambiar la consistencia con la grasita y todo. Tú hazme caso porque te va a cambiar mucho. Entonces, maicena, una cucharadita completa, una cucharadita de polvo para hornear. Esto va a hacer que levanten y se vuelvan a desinflar tus galletas y dale efecto como de chonquis, pero como así a pelmas, ahí está lo que nos gusta. Media cucharadita de bicarbonato. Siempre lo agregamos a las brownies y a las galletas. Y sal. La sal, ya saben que la requerimos. Vamos a agregar un octavo, dos pizquitas. Mezclamos todos los secos muy bien. Vamos a agregar en dos, tres tantos nuestra harina. Entonces, primer tanto de harina. Bueno, la mezcla de secos. Velocidad baja. El otro tanto de harina. Bueno, ya todo. Ya todo de una vez. Y recuerda que esto también lo puedes hacer manualmente con una espatulita y tu brazo pastelero. Pero bueno, esta vez dijimos vamos a ocupar a nuestra batidora. Entonces, ya sabes que manual o en batidor. Bajito. Ya acabo de batirse. Y chécate por qué la masa queda así, suavecita. Pero no se pega en tu mano. En este punto ya estamos listos. Y aquí sí tienes que aplicar mano santa porque hay que quitarlo todo lo que puedas. Bien lavadita las manos, pues. De tu pala. Y ahora sí voy a raspar todo, 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 todo. Primera orillita para que se logre unificar hasta lo del fondo. Porque ya está pesada la mezcla. Y vamos a la parte más deliciosa de todos. Que es agregar una taza o dos tazas de chispas de chocolate. Pueden ser semiamargas o lácteas. Todas, todas, todas. Uy, es que sea muy bien chocolatoso. Y vamos a mezclarlas aquí mismo, ¿eh? Con la misma raspita que entren. ¡Ay, qué rico! Ya se me empezó a tocar. Ya quiero comerme esto. Y ahora sí, ya tenemos las charolas preparadas. Chéquense que no se está tan flash. O sea, este sí es un buen negocio rentable. La verdad me está gustando. Y vamos a la parte de cómo vaciar las galletas. Para saber cómo vaciar tus galletas chonkis, te voy a decir cómo. Vamos a tomar... ¡Ah! Esperen. Una bolita de estas boleadoras. Vamos a ponerla acá. Esta es de... ¿De cuántos son? Esta es de 50 gramos. Ya ando aventándola más. Y vamos a tomar otra medida más. Aquí está. Y ya que está así, chéquense. Tenemos dos bolitas. Las vamos a hacer de 100 gramos. Porque Sofi nos dijo que les diéramos de 100 gramos. Y las vamos a medio amasar. Y ya que está así, las vas a poner. Ahora hemos visto que las congelan. Porque pues estamos basándonos en las galletas tipo americanas de los Nueva York. Entonces, si vives en Nueva York, dinos si esto es real o no. Nada de creas. No, pero bueno, yo no he ido. Entonces, no sé. Pero por acá vamos a poner las bolitas. Y vamos a hacer esto en todas las charolas. Vamos a hacer. Y pues ya están listas nuestras bolas. Bolitas. Bolotas. Porque están bien grandes. Oigan, esto vean. Yo tengo, vean, vean hasta el tamañón de galleta que va a salir. Pero así son las que están en tendencia. Entonces, obviamente el costo se incrementa. Pero estas galletas, pues sí las andan vendiendo. Yo he visto desde 50, 80 pesos hasta 100. Depende de los dólares americanos o europeos. Entonces, sí están caritas. Pero siento que se antojan mucho. Yo la verdad he caído en esta mercadotecnia. Y inclusive en Ciudad de México las he llegado a comprar en 65 pesos por ahí. Por el Zócalo. Ahí a ver si por dónde. Y sí están. Entonces, pues bueno. Bueno, lo que tenemos que hacer aquí es llevárnoslas a congelar por unos días. Diría la buena Sofi. Pero nosotros las vamos a congelar como una media hora aproximadamente. Así que al congelador. Oigan, pues aquí las sacamos y primer experimento. Y yo las veo que están muy chonchitas. Y no sé, chicos. No sé, eso no me está encantando. Yo creo que fuera temperatura. Así que vamos a hacer un truco rapidito. Que es que las vamos como a aplastar. Para que se vean así como más chonquisitas. Vamos a hacer esto. Oigan, pues ya estamos. Y nos salieron 12 galletucas ya listas, ya horneadas. Y yo sé que muchos están. A ver, Dani, lo que truje, chencha. ¿Cuánto, cuánto? Pues miren, ya sacamos el costo. Y el costo nos salió a 9 pesos. O sea, 112 todo. Le pusimos como 40 pesos de chocolate. Pero ojo aquí. Aquí va a variar mucho. Miren, yo por ejemplo puedo utilizar un chocolate sucedáneo. Y sí, pero cambia el sabor. Yo recomiendo que le pongan un chocolate bueno. Entonces, yo, Daniela, después decidí ponerle un Sicao. Un chocolate delicioso de Puratos. Que por cierto, les recomiendo mucho. Por allá anduve en Mérida. En Ticul, 100% recomendado. Luego les voy a hacer un video. Y obviamente el chocolate delicioso de cacao. Te aumenta el precio, pero sale muy bueno. Entonces, dale que nosotros le pusimos 40 pesos de unas chispas. Que teníamos variadas. Pusimos del sucedáneo. Y agréguenle como otros 20 poquitos más de un chocolate original. Pero en sí, el precio global nos salió en 112 pesos. Si tú le agregas más chocolate y de mejor calidad. Dale que ronda entre los 112 pesos la masa completa. Hasta los 140, 550 pesos. Pero el precio en costo por galleta. Ronda de 9 pesos mexicanos. Hasta tus 15, 20 pesos. Dependiendo el chocolate que le agregues. Así que el precio de la galleta ya lo tenemos. Y el precio de venta en cuanto nos saldrá. Oigan, pues ya estamos viendo aquí. Y si tú las embolsas y todo. Porque generalmente las venían de ese tipo de bolsitas hermosas. Tú puedes vender 3 galletitas por 100 pesos. Pero ojo. Porque normalmente estas galletas se venden por pieza. Y le ganas mucho más. Porque decíamos hasta 100, 120. ¿Cómo que no? Argenes ya decían, no más caras. Y lo mejor es que ya llegamos al punto de probarlas. Oigan, pues vamos a probarlas. Ahora sí. Y vean qué deliciosa es. Oigan, y ya sé, ya sé que muchos están diciendo. Pero Dani, la masa se ve cruda o algo. No, chicos. Así es este tipo de masita. Y antes de que critiquen cualquier cosa. Vean, vean, vean. Les quiero comentar que el huevo se coce a 50 grados. Entonces ya no hay problema de nada. Porque lo demás es azúcar, mantequilla. Entonces ya se cocina. O ya no se apuren. Esto es así. Entonces vamos a probarlas para que vean. Está deliciosa porque se me está haciendo agua a la boca. Y bueno, chicos. Recuerden que cada viernes tenemos video nuevo. Suscríbanse, por favor, a este canal para obtenerles recetitas de emprendimiento. Espero las vendan. Y si las hacen, nos etiquetan por ahí en Daniel Sam, en Decorando Pasteles. O en TikTok. También por ahí nos vemos para muchos tips. Y vamos a probarlas. Deliciosas. Deliciosísimas. No necesitan ir a Estados Unidos. Háganlas. Están deliciosas. Y ahora sí. Saludos azucarados a todos. Y nos vemos en el próximo video. Bye.